Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Este día miércoles 23 de septiembre de 2020, estamos grabando poco tiempo antes de salir al aire. Este mismo miércoles estará disponible en todas las plataformas, usted ya lo sabe, palabra suelta, Colectivos. Y claro, lo arrancamos con entusiasmo, ojalá que se note, porque hay buenas noticias, a pesar de todo, hay buenas noticias. Porque la inercia social no va a poder ser detenida, no puede ser detenida. Esa es la más potente de las fuerzas, esa inercia social. Y ese binomio de la esperanza, Andrés Arauz, Rafael Correa, ha sido inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Así que, está bien, vamos bien, porque se van cumpliendo los procedimientos. De acuerdo al Código de la Democracia y los propios reglamentos, está clarísimo cuál es el procedimiento. Así que, el binomio de la esperanza va a tener tiempo para hacer el cambio que tenga que hacer. Y como va a tener tiempo para hacer ese cambio, vamos a conversar con un personaje que usted ya lo conoce, harto conocido, usted probablemente lo ha venido siguiendo. Fue durante algunos años el que hacía las entrevistas mañaneras en la República. Ha estado vinculado a los temas, sí, electorales, a campañas. Ha dado asesorías en anteriores campañas. Es ingeniero comercial guayaquileño, ingeniero comercial por la Universidad Católica de Guayaquil. Ha hecho importantes cursos en el IDE. De esto vamos a conversar con el personaje. El IDE. Académicamente es muy bueno, pero tiene una matriz ideológica que vale la pena conversarla. No ponerla en cuestión, porque sería actuar con sesgos, con prejuicios, y la verdad es que no hay que hacer eso. Lo más bonito de todo este ejercicio es poder conversar con todo el mundo y no poner por delante mis visiones como que si fuesen las únicas válidas. La gente tiene derecho a sus visiones, lo hemos dicho ya otras veces. Las dos únicas condiciones es plantearlas de manera inteligente y con mucha lealtad. Y todo esto va generando el respeto necesario para que podamos conversar. Carlos Rabascal, sin más trámite, o mejor dicho, ya he hecho el trámite, es nuestro invitado. Así que, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y seguramente estás pletórico, estás contento. Bueno, Javier, primero, mil gracias por esta invitación, qué gusto verte. Yo hubiera querido estar vestido como tú el día de hoy, así, tan deportivo y casual, con la boina o con el sombrero, pero lamentablemente tenía otras agendas que me obligaban a ponerme estos trajes. Y tenía un buró, reunión de buró, luego sesión de fotografías, etcétera, etcétera. Pero acá estamos. Feliz, contento, porque estamos avanzando paso a paso, pero firmes, pero convencidos que estamos yendo por el rumbo y el sendero correcto para recuperar esa patria. Como bien dices tú, Javier, el día de ayer a las 11 de la noche, 11 y media, inscribimos la candidatura del Binomio por la Esperanza a Andrés Arauz Rafael Correa, que es el paso que se tenía que dar. Y evidentemente eso nos llena de satisfacción, porque ese paso que acabamos de dar es un paso tremendamente poderoso para poder participar en las elecciones del 2021, que no es una fecha electoral cualquiera. Es un reto histórico de recuperación de la patria, de la democracia, del Estado de Derecho, con una justicia independiente, autónoma, sin interferencia de la política que esté persiguiendo a líderes políticos nacionales, con alto calado a nivel mundial, no digo internacional, sino a nivel mundial como lo es Rafael Correa. Así que estamos contentos y que espero que la ciudadanía esté ya enterada de todo esto. Y bueno, vamos para adelante, que esto es de caminar, caminar y caminar. Y esto acaba con todas las perversas especulaciones, ¿no? Esto acaba con esa amenaza a la democracia que se nos estaba haciendo, ¿no? Descaradamente, desembozadamente, sin perder incluso la vergüenza en esa cara, sin sonrojarse siquiera. Y ya lo hemos dicho, nuestras democracias, hablo por Ecuador, hablamos por nuestro país, ¿no? No pretendo representar a nadie, simplemente lo hago por mí, como ciudadano. Nuestra democracia es una democracia muy acotada. Le falta muchísimo, ¿no?, para hacer una democracia económica, una democracia cultural, una democracia que integre a todos los grupos sociales. En ese sentido, digo, es una democracia muy acotada, sobre todo muy castigada, en estos recientes años, cuando se cayó la inversión social. Hemos pasado, estamos pasando por esta pandemia y preferimos pagar deuda externa y despedir a los médicos, hombres y mujeres, gasearlos, si salen a protestar. De héroes a villanos, maltratado todo, todo, todo. Nos va quedando, entonces, la democracia electoral. Y si a la democracia electoral le pones trampas, y casi, casi como que nos iban a entregar una papeleta con uno o dos nombres, es decir, tome, aquí está la papeleta y no le queda más remedio, elija lo que le dice esa papeleta. ¿De qué democracia? Lo dije el día 15 de septiembre, cuando se me presentó como una alternativa para reemplazar a Rafael Correa, lo dije, el Ecuador está viviendo una ausencia de Estado de Derecho y eso, casualmente, es lo primero que tenemos que recuperar. Porque si no tenemos un Estado de Derecho, ¿cómo podemos construir un Estado social? A partir de una sociedad de bienestar. Queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos ecuatorianos, no se puede construir una sociedad de bienestar tan solo desde lo económico. Y eso lo tenemos que pensar. La economía es importante, evidentemente, pero no podemos tan solo fijar la vida de una sociedad, de una nación desde la óptica económica. Tenemos que verlo desde la integridad de lo que significa una nación. Tenemos que comprender la dimensión de la esencia de la República. Y eso parecería que en el Ecuador, poco a poco, en estos tres últimos años, se ha ido minando producto del cerco mediático y de la manipulación de la derecha neoliberal en alianza con ciertos medios de comunicación donde han querido y han pretendido resucitar aquello que tú, Javier, lo conoces muy bien, la verdad única, el pensamiento manipulado, el pensamiento único de un sector que quieren imponer a toda la población, a una sociedad entera. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es que todo lo que coincidimos con los principios del progresismo, de esa solidaridad, de esa justicia social, no nos podemos quedar inmovilizados, ya sea o en la acción política, o ya sea como tú, Javier, en el desarrollo del pensamiento verbalizado orientando a una ciudadanía, a una sociedad. Y por eso permíteme también, además de felicitarte, felicitar al equipo de Colectivoz que se ha transformado en un referente en esta alternativa de comunicación, en esta alternativa de medios que llega a lo más profundo. Primero a los jóvenes, pero dos, llega a la sociedad para mostrar la verdad. Octubre del año pasado ya fue un reflejo de aquello. Pero tú eres experto también en el tema. Tienes esta empresa, Rabascal Comunicación. Yo lo decía al principio, has dado mucha asesoría, sabes del tema. Y si bien es cierto, Colectivoz, que es una plataforma que ha ido creciendo, se junta, se suma a otras más. Y vamos contestando. Vamos incluso deconstruyendo el discurso único para ver si levantamos otro. No porque tengamos la razón, no porque seamos dueños de la verdad, sino porque a una sociedad le hace bien tener distintos discursos. Pero yo todavía creo, Carlos, que no nos alcanza. Creo que el conglomerado mediático todavía nos lleva a cierta ventaja. Como dicen en la sierra, nos lleva a cierta gabela. Y entonces hay que seguir en esta porfía. Hay que seguirle dando la pelea. Hay que seguir en este forcejeo para que la gente tome conciencia de que está, ese conglomerado mediático lo quiere cooptar, intelectual, ideológica, políticamente. Y esa cooptación se hace a través de mentiras. Eso es lo más terrible. Es que la palabra que has utilizado es exacta. Es como un reloj suizo. La palabra es cooptar. Han querido cooptar no solo los medios, sino esto, el pensamiento. Y es lo más grave. Ahora bien, pero esto no viene de ahora, Javier. Porque el bloqueo a una tendencia como el progresismo no es que nace ahora. Nace con la consulta popular, con la consulta popular del año 2018. Ahí es donde se comienza a generar la persecución. Antes se había quedado en traición, pero ya en el 2018 se convierte en persecución. Porque las preguntas de la consulta popular del año 2018 estaban redactadas, diseñadas, básicamente, para ir, comenzar la persecución contra Rafael Correa. tanto judicial y políticamente. El 7 de ese sí. Porque hay que que tengan sentencias por temas del sector público no podían participar de por vida en los procesos electorales. Y apenas se dio y se conoció la convocatoria a la consulta y las preguntas ¿quiénes salen a apoyar la consulta? ¿Partido Social Cristiano? Esas piezas audiovisuales que recogen las declaraciones de Jaime Nebot y de los distintos actores del Partido Social Cristiano están grabadas, están en el Internet. Yo hace dos o tres sábados los puse en evidencia a través de mi transmisión de los días sábados. Guillermo Lazo ¿qué hizo? ¿qué dijo? Vamos a sumarnos a esa consulta popular y ya daba a entender en aquel momento. Dice, podemos hacer mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa con un grupo del bloque que en ese momento de Alianza País todavía no se había dividido. Estaba prediseñada la traición, la persecución. Y luego, pues ya vimos las acciones de los operadores políticos y cuando hablo de operadores políticos no hablo de militantes de partido, hablo de algo que es más grave, Javier. El Contralor General de la Nación, Pablo Sey, se transformó en un operador político de la persecución en este co-gobierno de Moreno con Guillermo Lazo y del Partido Social Cristiano. La Fiscal General del Estado se transformó en otro operador político y así los medios de comunicación comenzaron a construir, porque son expertos, no hablo de todos, por cierto, sino de un grupo, comenzaron a construir este imaginario para construir percepciones y como lamentablemente el mundo no ha madurado y es de percepciones, entonces para ellos ha sido fácil crear estas percepciones, estos imaginarios. De ahí la importancia entonces de estos medios que todavía coincido contigo es insuficiente, pero día a día se va generando más volumen con la presencia de estos medios. Y mira que en octubre del año pasado fue interesante, ¿no? Porque, ¿cuál era la noticia en octubre del año pasado? Que era un acto que pretendía desestabilizar a un gobierno. Eso decía en octubre del año pasado. Y en medio de la pandemia, ¿qué decían? Los fallecidos de nuestra ciudad, Javier, de Guayaquil, que lamentablemente fallecieron y los muertos, muertos están, lo que no era verdad. Decían que era un acto también de desestabilización a la democracia y al gobierno. Y los medios digitales, estas plataformas como la de Colectivoz, alzaron la voz y alzaron la voz tan fuerte, tan fuerte, que alertaron al mundo y comenzaron a venir medios internacionales y es una vergüenza. No es que vengan los medios internacionales, la vergüenza es que necesitamos acudir a medios internacionales para que esto se amplifique, porque los medios locales, esos medios que están aliados a los partidos políticos tradicionales, clásicos, ocultaron la verdad. A tal punto fue tan evidente esa verdad. ¿Perdón? No, te decía que abre hoy día el universo, abre hoy día el universo. Vamos a poner nombres y apellidos, ¿no? Tú te llamas Carlos Rabascal. Abre hoy el universo y todavía no. El dato es 11.000 muertos por el COVID en Ecuador. Eso es una mentira. Eso es una mentira de todos los días. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y siguen sosteniendo eso para aupar al gobierno. Y una precisión que te quiero hacer con mucho respeto. Yo no creo que esta persecución empezó con la consulta del 7 veces sí de 2018. Tú estabas en los medios públicos, Carlos. Con la consulta popular. Con la consulta popular. Empezó antes. Digo que tú estabas en los medios públicos y el inefable Michelena, que se hizo cargo de los medios públicos simplemente para incorporarlos al discurso público. Él dijo vamos a descorreizar a este país. Solo los gobiernos fachos se atreven a hacer declaraciones de esa índole. O sea, vamos a acabar con la gente por el pecado de pensar como piensan. En definitiva eso estaba diciendo este personaje. y fueron avanzando, fueron avanzando. Parecía que no iban a atreverse a tanto, pero se han atrevido a lo peor. Se han atrevido a lo peor afectando la vida de los ecuatorianos, que es lo peor. ¿Cómo dices tú? Los medios reflejan verdades a medias. 11.000 fallecidos en la pandemia. Vamos, por favor. No nos crean ignorantes. No respeten la inteligencia del Ecuador. Acuérdate la declaración de un canal argentino que no necesariamente es de la tendencia progresista como ETN que dijo acá y transmitiendo en vivo porque era tan cruel la verdad en ese momento que decía no entendemos y no comprendemos que los medios ecuatorianos se referían a los tradicionales, a la televisión tradicional, a la desfrecuencia que además es propiedad del Estado, la frecuencia de todos los ecuatorianos. Decía no entendemos cómo estos medios no reflejan la realidad de lo que está sucediendo en las calles y la realidad de lo que estaba sucediendo en las calles era el derecho a la resistencia, era el derecho a reclamar por una vida digna y a cambio ¿qué obtuvo? Obtuvo un bombardeo cruel que las imágenes son tan duras que nos debe llevar a la reflexión y así han querido ahora al día de hoy seguir jugando con la democracia tratando de provocar a la ciudadanía que pudo haber generado una explosión social que a mí me preocupa pero a la democracia no solamente se la defiende con el verbo con el pensamiento con la argumentación jurídica sino también en la calle en paz sí en paz y sin violencia sí pero si nos buscan nosotros vamos a defender la democracia como toca como le toca a una ecuatoriana y a un ecuatoriano que respeta la república del Ecuador y ellos deben entender que la violencia se genera en las matrices ¿no? cuando quieren ir respetar las cosas cuando quieren hacer lo que les da la gana ya hubo políticos de la regalada gana en la historia de nuestro país que nos hicieron tanto daño ¿no? y que gestaron fueron construyendo esta sociedad terrible ¿no? de la repleta de desigualdades bueno la buena noticia ha sido esa ¿no? la inscripción de la candidatura del binomio de la esperanza y estamos ya conversando con prácticamente quién va a ser el candidato a vicepresidente de la república Carlos Rabascal que eres tú yo decía al principio a propósito ese apellido Rabascal es de origen catalán creo ¿no? de catalán y Arauz de origen bajo que mezcla tan extraña ¿no? dos grupos con todo respeto y cariño dos grupos bien tacaños en la vida bueno a mí no me salió los tacaños porque el otro 50% sí es ecuatoriano con mucho cariño y mucho respeto ¿no? sobre todo lo catalán en esa idea que tenemos de España a mí me llama mucho la atención ¿no? me llama muchísimo la atención lo catalán ¿no? pero decía en la presentación que tienes cursos realizados en el IDE y el IDE tiene una matriz ideológica que un poco no estás tú exactamente en esa matriz ¿cómo has vivido eso? ¿cómo has llevado esos estudios contestando confrontando peleando discutiendo? claro porque a ver ¿qué es lo rico de la lectura? ¿qué es lo rico del estudio? ¿qué es lo rico de la investigación? que tú vas desbrozando mucha información mucho conocimiento pero a partir del desarrollo y tú eres amante de esto mi querido Javier del desarrollo del pensamiento crítico ¿qué te permite? te permite interpelar esa transferencia de conocimiento para cuestionarla y tú ir descubriendo cuál es la verdad y vas desarrollando tu propio criterio porque también hay que conocer las distintas fuentes no nos podemos quedar en una fuente porque si conoces solo la fuente de la cual tú simpatizas y no conoces las otras fuentes ¿qué pasa? entonces no vas a tener los argumentos no vas a tener tu criterio tu desarrollo de pensamiento no te va a permitir contrastar y confrontar esas ideas pero lo interesante de los estudios de la investigación de la lectura es que contrastas y te confrontas contigo mismo y eso es lo interesante eso es lo rico y a partir de eso pues entonces tú encuentras la necesidad siempre de estar enterado la curiosidad de saber la curiosidad de entender de dónde provienen estos distintos pensamientos y cuáles son las fortalezas de estos pensamientos cuáles son además las potencialidades de estos pensamientos y la solidaridad en relación a un colectivo mayor de estos pensamientos y lo que yo encontré en estos estudios y en esta investigación es que hay una diferencia abismal tú puedes entender fórmulas tú puedes entender de economía pero cuando la economía se la trata como un balance de suma y resta como si fuera un estado de pérdidas y ganancias en una corporación entonces no estás entendiendo el estado porque el estado no es una organización corporativa de empresa el estado no es una corporación con fines de lucro el estado tiene un concepto social que va mucho más allá el estado tiene una responsabilidad de construir oportunidades igualdad de oportunidades para la gente y entonces ahí tú si encuentras que el camino que ese camino puede tener principios de conocimiento de administración financiera por ejemplo o de manejo de indicadores económicos pero si tú no desarrollas tu pensamiento crítico no le das sentido al indicador económico y para nosotros como tú y como yo que nos identificamos con el progresismo con los principios del progresismo el ser humano por encima de todo entonces encontramos la necesidad de ponerle rostro a la economía la economía no es un fin no es el principio y el fin como el sistema financiero son herramientas herramientas que las tenemos que utilizar nosotros desde la óptica de la solidaridad desde la óptica del desarrollo el desarrollo no es crecimiento económico per se porque puede haber crecimiento económico pero sin distribución de recursos no rompes la inequidad y la pobreza decía también al principio que eres ingeniero comercial lo que podría a la gente que nos escucha anticiparle que estás más preocupado de lo micro que de lo macro a priori digo a priori eso me permite inferir que te preocupa mucho por ejemplo la economía popular y solidaria definitivamente que más que las grandes corporaciones y tú lo acabas de decir que la lectura de lo macro los grandes indicadores cuánto está creciendo el PIB de una sociedad tal estás más preocupado de la economía pequeña la economía social y solidaria piensas eso llevar adelante ante la eventualidad de ser poder definitivamente Javier y por eso es interesante y por eso acepté ser candidato a la vicepresidencia de la república para nadie desconocido que yo durante más poquito más de un año me planteé la posibilidad de ser precandidato a la presidencia siempre dije al amparo de la unidad del progresismo y que si no era yo el nominado iba a apoyar al progresismo cuando a mí se me propuso la vicepresidencia luego haber perdido las primarias me senté a conversar largo con Andrés con Andrés Arauz y yo rescato de Andrés esa frescura de los jóvenes esa frescura de la solidaridad esa frescura de ese amor por un país como el nuestro que tiene muchas oportunidades y rescato esa frescura en qué en entender a los jóvenes que hoy son mayoría en comprender la visión que ellos tienen de un país y conversando con él vimos que coincidimos en todo y en ese sentido él me pidió y me dijo algo que te lo comparto y le comparto a tu audiencia Javier no es mía es tuya también ah bueno muchas gracias las voy a abrazar y las abrazo de hecho él me dijo Carlos podemos ser el binomio perfecto porque vamos a combinar la macroeconomía con la microeconomía y debemos entender que la reactivación de la patria en términos productivos y en términos de empleo tiene que nacer de la base y ese sector productivo tiene que reactivarse desde esa base la micro la pequeña la mediana no estoy diciendo que la grande no va a existir por supuesto pero la que más volumen me va a generar es esa micro pequeña y mediana y la economía popular y solidaria es fundamental mi querido Javier no podemos permitir todavía que en un país como el nuestro el 58% de la población ecuatoriana esté entre la vulnerabilidad y la informalidad y que no se nos diga eso y que no entendamos que la política de estado y la política pública debe estar orientada a revertir aquello entonces significaría que no saben y no conocen la realidad del país íbamos mejor ¿no? íbamos mejor en el proyecto anterior abatíamos pobreza íbamos reduciendo pobreza acuérdate que se trabajaba con este factor de Gini y mientras más te acercas a cero mejor estás más te vas al uno peor estás y estábamos reduciendo esas brutales brechas que caracterizan a la sociedad ecuatoriana pero estos años estos más de tres años de gobierno de Moreno echaron a perder todo eso y la pobreza ha vuelto a crecer claro en efecto como ya se ha dicho mil veces también no crearon ellos la pandemia ¿no? pero a la gente le duele mucho a la gente le duele mucho que en el peor momento el presidente haya brillado pero por su ausencia y entonces es muchísimo el trabajo que se tiene que realizar socialmente en nuestro país Carlos como bien dices tú Javier entre el año 2007 y 2017 y invito a que revisen los indicadores oficiales que no los dice Carlos Rabascal están ahí Instituto Nacional de Estadística y Censo Ministerio de Economía y Finanza Banco Central del Ecuador porque una cosa es lo que ellos puedan decir pero esos indicadores no lo pueden cambiar porque los organismos internacionales y multilaterales revisan todo aquello y por tanto no pueden caer en la mentira burda de alterar esos indicadores pueden decirlo en la verbalización tantas mentiras porque es un gobierno enunciado y nada más y cada vez que enuncia algo cae en la mentira rápidamente es decir se disminuyó sistemáticamente la pobreza se disminuyó sistemáticamente la inequidad creció la economía pero permitió la redistribución de recursos los gobiernos autónomos descentralizados se les cumplía a tiempo con esas asignaciones de recursos y se generó trabajo la economía crece 47 mil a 100 mil millones de dólares lo que permite entonces redistribuir recursos de una forma eficiente el sector privado el sector privado que tanto critica la política del progresismo fueron los niveles de venta históricos más grandes que han tenido tuvieron los niveles de rentabilidad importantísimos entonces ellos mismos yo creo que hoy extrañan esos tiempos y la ciudadanía si tiene alguna duda le pido que piense en la refrigeradora pero no en el aparato sino en lo que va dentro del contenido cuando estaba llena esa refrigeradora si entre el 2007 y el 2017 ahora y si necesita llenar esa refrigeradora piense cuando tuvo los recursos en el gobierno anterior entre el 2007 y el 2017 que refleja a esa política progresista que nosotros representamos o ahora y también acuérdese quienes votaron por esa mal llamada ley humanitaria que permitió el despido masivo la precarización del trabajo la reducción de los ingresos de los trabajadores en el sector privado hasta el 50% durante dos años Javier durante dos años entonces no me pueden venir a decir ahora que pretender posicionar que ellos ellos no han destruido el ecuador ellos han destruido la paz y la tranquilidad de las familias y si tú vas a los distintos territorios te vas a dar cuenta de la angustia y la desesperanza que hay ahora la pandemia también ha dejado claro otra cosa que creo que también debe ser parte del debate porque el neoliberalismo sigue atacando al estado el tamaño del estado es exagerado hay que reducirlo a la mínima expresión al estado pero la pandemia ha demostrado que no vamos a salir de estas sin el estado todo lo contrario de lo que dice el neoliberalismo necesitamos un estado fuerte para salir de estos problemas como como el estado que tuvimos en la cuestión del terremoto el estado que tuvimos en la crisis del 2008 cuando a través de políticas macroeconómicas bueno ahí haces el tandem con Andrés Arauz las políticas económicas contracíclicas son las que ayudaron a salir lo más rápido y con la menor el menor daño posible se acabó el discurso neoliberal crees tú yo creo que sí y yo creo que Andrés Arauz en su juventud que entiende muy bien el país y hacia dónde debe ir el país creo que va a representar algo la sepultura de los modelos neoliberales caducos que descansen en paz ese modelo que descanse en paz esa receta del Fondo Monetario Internacional mira pero qué refleja esto tú mencionabas el tema de la pandemia que no la crearon ellos sí es verdad fue un tema mundial no la crearon ellos eso es verdad pero no tuvieron capacidad de reacción no tuvieron solidaridad con la gente no tuvieron prioridad en la gente pero mira tú el debilitamiento sistemático del estado ya venía desde que estuvieron desde que asumieron al gobierno 36% menos le quitaron a la salud pública a la educación pública le quitaron más de mil y pico de millones de dólares y lo que es peor en medio de la pandemia toman dos mil millones de dólares para prepagar bonos soberanos que vencían en el 2022 y en el 2023 ¿te parece justo eso? me parece un crimen pero por supuesto por supuesto es un crimen porque afectaron vida y salud nos pusieron en riesgo a todos cuando los países en el mundo y cuando los organismos multilaterales incluso decían no es momento de pagar la deuda señores es momento de proteger la vida la salud la producción y el empleo y esta gente prefirió prepagar porque ni siquiera si hubiera estado vencido por vencer tan poco se hubiera podido pagar no se debió haber pagado peor si vencían en el 2022 y en el 2023 entonces ahí cuando nos debemos preguntar ¿por qué lo hicieron? ¿y para qué lo hicieron? ¿beneficiar a tenedores de deuda? definitivamente si tú revisas cómo el precio de la deuda ecuatoriana venía bajando que se la hubiera podido comprar a precio de mercado o hacer como hizo Argentina si vino el default perfecto vino el default pero el default no es porque no quieras pagar sino porque no puedo pagar Argentina se sentó en el sillón presidencial Alberto Fernández y planteó la necesidad de reestructurar toda la deuda ¿cuál es la diferencia? que lo hizo transparente estableció ante todo la República Argentina medios de comunicación academia analistas económicos nacionales internacionales cuáles eran los parámetros de negociación y fue informando los avances de esa negociación ellos no pagaron nada sin embargo tienen mejores condiciones que nosotros para la deuda ellos protegieron la vida y la salud nosotros hicimos subir el precio de la deuda no tuvimos las condiciones que tuvo Argentina y tuvimos muertos y fallecidos que en relación a la población del Ecuador no son una pregunta criminal digo va quedando claro Carlos que eres muy crítico del Fondo Monetario Internacional está ahí en tu hoja y escuchándote algunas intervenciones tu posición frente al Fondo Monetario Internacional pero al mismo tiempo no eres no te opones a rajatabla a la necesidad del crédito se necesita crédito para llevar adelante planes de desarrollo para hacer toda la inversión en infraestructura que necesitamos acuérdate que hablábamos del cambio de la matriz productiva eso no se logra por decreto eso se tiene que empezar a construir y demanda fuertes inversiones no al Fondo Monetario Internacional ¿de dónde sacamos el crédito Carlos? no al Fondo Monetario Internacional porque yo no puedo permitir que a mi gente a mis coterráneos a mis conciudadanos a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos y me gusta decirles hermanas y hermanos porque venimos de esta tierra yo no puedo permitir que a pretexto de que nos den dinero nos quieran arrodillar nosotros somos un país soberano y digno y tenemos que hacer respetar esa soberanía y reivindicar esa dignidad porque necesitamos que la autoestima de nuestros hermanas y hermanos ecuatorianos siempre esté en alto yo en alguna entrevista que me hizo un medio colega de ustedes me preguntó por el Fondo Monetario Internacional me dice que le diría al Fondo Monetario Internacional yo le diría goodbye sinceramente te digo pero ya nos han metido en esto y por tanto no va a ser tan fácil pero hay que hacer lo que hizo Alberto en Argentina hablar con la verdad hablar con transparencia hablar con soberanía hablar con dignidad por favor porque un país que lo atas si no genera los recursos tampoco te puede pagar entonces tienes dos problemas un país pobre y un país moroso y no resuelves ningún problema los acreedores del Ecuador deben entender que esto no es un problema tan solo el Ecuador esto es de doble vía debería ser un ganar-ganar o salimos los dos adelante o nos perjudicamos todos y así tenemos que hablar ahora de dónde salen los recursos se ha dicho Javier que en el Ecuador no hay recursos y eso es falso eso es mentira pero claro pero si los recursos los destinas para otras cosas evidentemente no vas a tener los recursos para invertirlo en lo importante comencemos por lo siguiente 4 de febrero del 2015 diario El Universo que publicó en su espacio digital que 265 familias tienen 30 mil millones ecuatorianas tienen 30 mil millones de dólares en paraísos fiscales a partir de reportes de la banca suiza eso está en la eso está si ustedes pueden poner 265 mil familias ecuatorianas con 30 mil millones en paraísos fiscales y les va a salir ¿ya? ¿pero qué significa 30 mil millones de dólares? ¿el 100% del presupuesto anual del Estado? ¿y el 30% del tamaño de la economía? entonces yo pregunto ¿el problema es de recursos? ¿el problema es de reinversión? porque se lo llevan se prefiere llevárselo al exterior y básicamente a paraísos fiscales porque la rentabilidad que dicen que pudiesen tener aquí en el Ecuador no es tan importante entonces prefieren llevárselo para no pagar impuestos porque eso significaría mayores ingresos para ellos que la rentabilidad que pudiesen ganar en el Ecuador que perverso modelo ¿no? que perverso modelo perverso modelo pero perverso modelo en el mundo entero hay una hipocresía en el mundo entero y ahí es donde la integración regional debe funcionar porque tenemos que sincerarnos el éxodo de esos capitales originarios ecuatorianos latinoamericanos y caribeños es lo que tiene Latinoamérica y el Caribe en tremenda desigualdad en tremenda inequidad y en tremenda pobreza los dineros son recursos para mejorar la calidad de vida pero de un bien mayor de una colectividad y eso ni siquiera no lo ha entendido el Ecuador pero lo más lamentable es que no lo ha aprendido ni comprendido Latinoamérica y el Caribe eso es lo que me indigna a mí y eso me preocupa a mí imagínate la integración regional lo importante que hubiera sido en medio de esta pandemia si hubiéramos hecho la tarea anteriormente en términos de investigación en términos de encontrar causas comunes como por ejemplo la investigación en ciencia medicina tecnología crear grandes laboratorios para investigación para vacunas para medicina para atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos y caribeños para entrar a buscar modelos económicos que no guarden dependencia a los recursos no renovables para no depender del precio de los recursos no renovables que no responden a la decisión de uno sino a la decisión de la geopolítica para construir un gran bloque que nos represente y nos haga respetar con soberanía y dignidad ¿cómo entender por ejemplo a partir de lo que estás diciendo ¿cómo entender que un país pequeño un país isla acosado como Cuba está probando la vacuna su vacuna propia frente al tema del coronavirus ¿cuál crees tú que es la clave para que a pesar de esa economía pequeña de los acosos que ha sufrido ese país tenga la posibilidad de plantearse aquí está la vacuna la vacuna cubana ¿qué explica eso? tuve la oportunidad de conocer Cuba estar en Cuba y por eso es importante investigar y contrastar porque claro si tú no conoces Cuba ¿qué lees? que Cuba es un desastre ¿verdad? eso es lo que quieren posicionar en su verdad única ¿pero un desastre para quién? ¿qué un desastre para quién? yo tuve la oportunidad de hablar con muchos cubanos en La Habana y a lo mejor pueden criticar al gobierno y al partido pero aman el socialismo aman Cuba y hay una mayoría de juventud ya ¿verdad? pero ¿por qué Cuba lo pudo hacer? tu pregunta primero ¿por qué lo puede hacer? ¿por qué lo está haciendo? primero porque tienen visión porque se preocupan de lo social dos porque esa visión es producto de la convicción y esa visión producto de la convicción se deriva en planificación disciplinada y entonces se plantea en ese horizonte de tiempo y pueden lograr lo que han logrado ¿por qué Cuba pudo soportar el periodo especial mi querido Javier? cuando se cae cuando se cae la Unión Soviética ¿no? claro cuando se cae la Unión Soviética pierde el 30% de su economía lo perdió de la noche a la mañana y sin embargo pudo soportar todo esto dos porque tuvo una visión como país en términos de lo social en términos de la investigación y también hubo otro elemento que saben vivir en comunidad saben construir tejido social y eso es tremendamente importante tremendamente importante tuve la oportunidad de conocer a la esposa de este gran médico ecuatoriano ya fallecido el doctor Márquez y me contaba cómo en esta comunidad se ayudaban los unos a los otros eso nos falta a nosotros enamorarnos de nuestra patria y ser solidario con la gente de esa nuestra patria hay muchos cubanos en Ecuador que duda cabe esas cosas tampoco se pueden ocultar y no somos propagandistas yo personalmente puedo expresar ciertas simpatías con determinados temas pero no estamos hablando de religiones y no estamos hablando de actos de fe estamos hablando de cosas que deben de ser sometidas a las valoraciones a los juicios decía hay muchos cubanos ahora en Ecuador y el otro día conversando con uno de ellos con un nivel educativo extraordinario me decía este cubano me decía antes de venir al Ecuador y dentro de Cuba yo era un crítico de Cuba veíamos todos problemas la pobreza la falta de alimentos me vine al Ecuador y ahora que estoy en Ecuador y pasando la pandemia en Ecuador llamo a mis amigos compatriotas en Cuba y les digo compañeros no puedo imitar el tono propio de los cubanos oye chico oye chico compañeros que equivocados que hemos estado hay que venir a conocer lo que es el capitalismo en América Latina en el resto de América Latina con terribles desigualdades con desprotección social que lo estamos viviendo de manera criminal en el tema de la pandemia y entonces eso te hace pensar muy profundamente el modelo es un modelo que debe de partir de la economía chiquitita solidaria para ir abatiendo pobreza e ir construyendo sociedades más equitativas mira tú que incluso países como Europa la economía social y solidaria es tremendamente importante Francia España por ejemplo mira la pregunta que deberíamos hacernos dentro de este proceso de reflexión en esta tertulia contigo Javier y me encanta esta riqueza de la conversación porque contigo es una tertulia que se puede profundizar y se nos puede ampliar de pronto hasta podemos quedarnos todo el día conversando nos faltaría simplemente descorchar una botella de vino y seguir conversando que algún día lo tenemos que hacer esta economía popular y solidaria funciona en otros lados y cuando yo comparo cuando yo comparo con otros países vecinos por ejemplo porque no nos ha funcionado a ver el sector de la ruralidad en el tema agropecuario el tema agropecuario representa el 12% del tamaño de la economía y el 30% de la generación de empleo pero empleo de mala calidad por cierto eso no lo vamos a ocultar eso hay que mejorar hay que revertir pero cuando tú dices ¿por qué no ha funcionado la economía social y solidaria o popular y solidaria que es un subsistema de la matriz económica que está establecida en la constitución? es óbvio el porcentaje de agricultores asociados a cooperativas en el Ecuador promedio es de 15 personas en Colombia 1300 en Perú 1500 en Francia puedes llegar a 10.000 y mueven 80.000 millones de euros al año entonces tú ves ahí la diferencia no ha habido convicción de quererla hacer y los ecuatorianos nos resistimos lamentablemente la clase política no puedo hablar del ecuatoriano la clase política tampoco la clase en general cierta clase política se resiste a los procesos parecería que le gusta ver a la gente pobre para ellos concentrar más y ser pocos que tienen muchos en desmedros en muchos que tienen pocos entonces mira tú y te voy a poner un ejemplo Colombia que tú sabes muy bien que conozco la realidad colombiana y por obvias razones la conozco tu compañera es colombiana mi compañera es colombiana nacionalizada ecuatoriana por cierto pero colombiana entonces ¿qué es la federación de cafeteros en Colombia? es la suma de cooperativas y ellos entendieron que para poder desarrollarse desde la producción con incidencia en los sociales es decir una estrategia socioproductiva que esa es la clave ¿verdad? ¿qué hacen? se juntan generan economía de escala disminuyen la estructura de costo defienden sus márgenes de rentabilidad y tienen mejores precios para los mercados entonces ¿qué hicieron? eliminaron los intermediarios que esa intermediación clásica histórica que hemos tenido en el Ecuador es abusiva y ese es otro tema que hay que recuperar Javier la supervivencia de control de poder de mercado que no les interesa que exista esa supervivencia tenemos que recuperarla entonces ¿qué hicieron? dijeron ya trabajamos en la economía de escala disminuimos la estructura de costos somos más productivos y más competitivos pero ahora ya lo hicimos acá ahora tenemos que llevar nuestro producto elaborado al extranjero y hoy cuando dices café en el mundo la gente dice café ah Colombia pero adicionalmente crearon esta federación de cafeteros donde ellos mismos aportan y contribuyen para investigación e innovación y no se quedaron ahí ahora dijeron vamos a desarrollar marca y vamos a desarrollar marca y crearon una cadena ellos mismos Juan Valdés Juan Valdés es una marca no es una persona pero adicionalmente entendieron ellos y vienen desde la sumatoria los productores pequeños y medianos que en articulación con profesionales que saben del tema financiaron hasta una telenovela para posicionar la marca café con aroma de mujer y yo pregunto tanto tiempo hemos perdido en el Ecuador y por qué no podemos hacer eso a los asiáticos cuando fueron hacia el desarrollo pero también hay que entender el concepto de desarrollo no se puede hablar en general pero dejémoslo así ahorita eso será producto de otra tertulia contigo se les preguntó cómo fueron hacia el desarrollo qué respondieron ah implementamos la tecnología de lo obvio y qué es la tecnología de lo obvio imitar igualar y superar tenemos que aprender lecciones pero en el Ecuador lamentablemente al tener secuestrada la educación pública al tener secuestrada las oportunidades para muchos y no para pocos no permitimos tener una visión del Ecuador en un horizonte de tiempo has conversado entonces con a ver si no me equivoco de su apellido porque si lo conozco Paez el economista que manejaba la cuestión de la superintendente Pedro Paez Pedro Paez últimamente no he conversado pero si lo tengo en mi agenda para conversar y para que me cuente sus experiencias porque las experiencias son fundamentales mira Antana Mocos tenía razón Colombia hay que construir sobre lo construido lamentablemente a nosotros nos tocará reconstruir lo destruido pero hay muchas cosas que se dejó en el gobierno anterior que sobre aquello hay que construir si tenemos problemas de riego en las tierras y ya tenemos los proyectos de control de inundaciones y riego que hay que hacer construir los canales déjame déjame perdona la interrupción Carlos es que si no no puedo topar todos los temas que tenía planeado topar contigo porque usted mi querido Javier siempre ha sido elegante me quiso decir estás hablando mucho no tal vez yo estoy hablando mucho el que habla siempre es el invitado la invitada Pompeo este personaje de la política de Estado de los Estados Unidos hace poco estuvo en Colombia has mencionado dos o tres veces a Colombia y Colombia vale la pena imitarla en muchos aspectos y en otros más estudiarla estudiarla a profundidad el origen de la violencia y todo eso que tú también conoces pero él estuvo perdona estudiarla para no imitarla en esos aspectos sí pero es una tragedia de un pueblo hermano de la cual nosotros no estamos exentos tampoco así es Pompeo visitó a Duque el presidente de Colombia y de esa de esa reunión sale una declaración terrible hay que acabar con Maduro hay que acabar con ese gobierno hay que atacar a Venezuela y estamos inermes estamos desarmados porque ya no tenemos un ASUR porque hemos debilitado todos los avances que se lograban en políticas de integración ¿qué hacer Carlos? ¿tú qué harías? primero respetar la libre determinación de los pueblos y eso está establecido y tú estuviste o representaste al Ecuador desde el organismo de relaciones interiores cancillería fuiste embajador etcétera etcétera la soberanía hay que respetarla en los países porque nosotros no somos quien para intervenir en otros países sí para opinar pero no para intervenir porque tampoco podemos quedarnos callados ante las injusticias pero yo creo que lo que está pasando ahora y en esto hay que ser crítico es la falta de visión de nuestros líderes progresistas no de todos por cierto en su momento de no haber fortalecido y blindado un ASUR y la CELAC y mira Brasil por ejemplo estuvo Lula estuvo y Brasil es una potencia dentro de la región México por ejemplo es otra potencia dentro de la región pero ¿qué pasa? yo tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones de UNASUR pero resulta que llegaba ya sea Lula o ya sea Dilma llegaban tarde hablaban y se iban y nos quedábamos en el discurso y la política y la política exterior brasileña yo te diría de pronto puedo estar equivocada en mi visión tú me podrás corregir y tienes tu propio pensamiento es bien egoísta con la región es bien egoísta yo hace poco tuve la oportunidad de conversar con Álvaro García Linera que es un espectáculo de líder tú también lo entrevistaste hace poco y Álvaro García Linera me decía que una de sus grandes frustraciones es ver cómo la integración regional se desbarató y que no se pudo cohesionar ¿por qué? porque partiendo de una misma visión dentro del progresismo no entendimos que teníamos que encontrar causas comunes prácticas pragmáticas que nos permitan a partir de esa base poder comenzar a fortalecer la integración regional por ejemplo el Banco del Sur el Banco del Sur era un espectáculo de proyectos incluso se lo llegó a constituir ¿y qué pasó? nada ¿qué pasó? no pasó nada porque no hubo el interés de inyectar esos recursos que están fuera dentro de la región que hubieran podido ser ese catalizador de los recursos latinoamericanos carayueños hubiera podido incorporarse a la economía real para mejorar la calidad de vida pero el Ecuador del Ecuador de la revolución ciudadana si se la jugó plenamente por UNASUR Ecuador sí pero Ecuador al extremo de ser la sede permanente de UNASUR de ser la capital de América del Sur solo que luego vino esa política exterior sobre todo de Estados Unidos que empezó a atacar a todos los modelos de integración y bueno se constituyó el llamado grupo de Lima nosotros dejamos UNASUR dejamos CELAC nos apartamos de los esfuerzos de integración y más bien nos sumamos por ejemplo al grupo de Lima para desde ahí darle muy duro a Venezuela pero eso ya fue parte de la traición eso ya es otra etapa eso fue parte de la traición ese grupo de Lima era presidentes que no entienden la soberanía y que un poco más era eso no podemos permitir pero por eso digo quiero también ser autocrítico con nosotros mismos en épocas antes de la crisis los propios países que se decían eran la línea progresista y que realmente lo eran ¿qué pasó? dejaron de realizar aportes a UNASUR entonces así no se puede sostener nada hoy independientemente que se haya creado producto de la traición todos estos organismos estos otros organismos de integración supuesta regional que no son porque no han hecho nada UNASUR sí hizo UNASUR sí hizo UNASUR sí tiene resultados tangibles en educación en seguridad en salud imagínate la pandemia en la región con una UNASUR fortalecida ¿cuánto hubiésemos podido hacer? muchísimo 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 ¿verdad? entonces tenemos que recuperar ese liderazgo a nivel regional para comenzar a presionar la recuperación de la integración regional pero por otro lado en el Ecuador ya de forma específica tenemos que recuperar que el Ecuador sea la capital de Sudamérica es que no lo están entendiendo por favor la simbología el significado de ser la capital de Sudamérica por favor por favor tenemos que tomar conciencia de lo que es el desarrollo parece que no entendemos la palabra el concepto la definición el alcance la dimensión del desarrollo y para algunos solamente se queda en una palabra no tenemos que pelear por eso tenemos que recuperar aquello y la ciudadanía tiene que presionar no solo la ciudadanía ecuatoriana por cierto sino la de Sudamérica y Latinoamérica porque la presión ciudadana en términos de participación ciudadana organizada regional es la que va a permitir el resurgir de esa integración regional te sé también preocupado inquieto te he visto participando en grupos de conversadores entre intelectuales diletantes perdiendo el tiempo no es todo te voy a llamar a Donovide y Pavelé le voy a reclamar con los caviarrícolas te he visto conversando ¿qué rol a las artes como expresión de la cultura de un pueblo le ves en un proyecto del binomio de la esperanza? Fundamental fundamental primero partamos de la cultura y contigo hemos conversado sobre estos temas a lo mejor hubiéramos querido profundizar mucho más en nuestras conversaciones pero la cultura es identidad y tiene que nacer de ahí de la diversidad de identidades que tenemos en el Ecuador y a partir de ahí entonces comenzar a potencializar la política y la cultura ojo a veces los gobiernos hablan mucho de producción de economía pero yo no hablo de una articulación de comunidades culturales con comunidades productivas porque ahí comienza entonces a sentirse la riqueza la esencia de nuestras nacionalidades en el Ecuador de nuestras identidades entonces tenemos que entender eso y que esa cultura a partir de las identidades tiene que ser una política de Estado no una política pública una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno y adicionalmente a partir de esas identidades comenzar a descubrir o a redescubrir las expresiones artísticas que reflejan esas identidades y la sensibilidad de esas identidades para ver desde esas ópticas de esas diferentes ópticas cómo se visibiliza la vida cómo se visibiliza al ser humano hombre o mujer por ejemplo a mí me encanta ir bueno no he podido ir últimamente pero me encanta ver la obra de nuestro mutuo amigo el maestro Pavel Pavel Eguez cómo él refleja a partir del arte a partir del arte cómo él refleja las injusticias que existen en el mundo cuando tú ves esos cuadros pintados de azules y ves esa gran migración latinoamericana y caribeña que desesperada quiere cruzar los océanos y se ahogan en medio de esa desesperanza y angustia en los océanos el cuadro el cuadro que tú ves acá atrás mío es de Pavel no este no es de Pavel este de un maestro de un maestro cubano ecuatoriano Saavedra este cuadro representa el 30 de septiembre y es una ricura escuchar su descripción del 30 de septiembre de 2010 claro el 30 de septiembre claro lo que quisieron crear y que adicionalmente grotescamente le dieron la primicia a un canal de televisión entonces el arte desde la óptica la expresión artística nos lleva a la reflexión pero no una reflexión social y se queda solo en la reflexión social sino que contribuye a la construcción de una ciudadanía crítica y ahí está un elemento diferenciador importante pero lamentablemente el Ecuador si debemos también confesar que le queda debiendo a ese rescate de una política de Estado para apuntalar la cultura mi querido Javier y te digo una cosa que a los covernícolas los estoy extrañando yo cuando tú una vez me dijiste que algo de la intelectualidad yo te dije yo no me considero intelectual porque lo reconozco y tú me dijiste tú generas pensamiento eres un libre pensador cosa que me honró en ese momento el canal la primicia en ese 10 en 30 de septiembre de 2010 y que estaba ya apostado en el cuartel de la policía para empezar a transmitir algo que todavía no había acontecido es Teleamazonas yo lo recuerdo perfectamente bien el vicepresidente asume tareas específicas que el presidente le asigna ¿qué quisieras que te asignen? ya me lo asignó ¿qué te asignó? la reactivación del sector productivo la recuperación del empleo con equidad territorial y en esa equidad territorial entra la cultura en esa equidad territorial entra los desarrollos locales y territoriales porque tenemos que comenzar a entender en la dimensión de desarrollo que el desarrollo nacional no es otra cosa que la sumatoria de los desarrollos locales y territoriales y dentro de la reactivación productiva está producción comercio exterior inversión pesca agricultura que vamos a diferenciar la agroexportación con soberanía alimentaria para defender a los pequeños productores y lo vamos a hacer partícipes y contribuyentes del desarrollo del país economía popular y solidaria y turismo y evidentemente si estamos hablando de equidad territorial estamos hablando de desarrollo territorial la cultura es un componente tremendamente importante equidad territorial ese es un tema que te hace sentirte en tu salsa ¿no? lo sé perfectamente bien pero sí pero hay un tema clave Carlos ¿cómo la cultura puede ser puesta en el lugar que se merece y sus expresiones de lo más acabado ¿no? aquí en Ecuador hay festivales hay festival de cine hay de teatro hay de danza hay de música hay concursos literarios pero no hay plata al Ministerio de Cultura se lo sigue maltratando vía presupuesto ¿cómo corregir eso? ¿cómo si tienes un... perdona no es que no hay plata la hay que no está dentro de las prioridades de algunos gobiernos de muchos gobiernos es otra cosa pero que hay plata hay plata pero la plata no es cuestión de que exista la plata per se es la utilización de esos recursos es lo adecuado porque a lo mejor también se le da pero no hay un plan ¿ya? entonces tú me preguntas ¿cómo recuperar eso? ¿cómo darle o reivindicar la cultura del Ecuador? primero reivindicando las nacionalidades al pueblo indígena al pueblo afro al pueblo mantuvio al mestizo es decir somos una riqueza de tantas cosas yo me he reunido con los indígenas y me he reunido con el pueblo afro el pueblo afro por ejemplo ha sido muy maltratado ellos tienen una riqueza cultural impresionante yo me he comprometido con ellos que voy a velar para que se cumpla el plan del decenio para poder reivindicar sus derechos sus derechos históricos no los tomamos en cuenta a los indígenas igual a los montuvios igual entonces primero tenemos que reivindicar esos derechos esas culturas esas identidades porque a partir de ahí ir creciendo en ese tema no reconocer un problema mi querido Javier es agrandarlo ¿y los grupos LBTI forman parte de la identidad de una sociedad? sí, por supuesto y tienen que ser incluidos mira para nadie es desconocido que en los 10 años del gobierno anterior hubo inclusión incluso en la política en la presentación nuestra o mía como posible eventual reemplazo de Rafael en la papeleta electoral y especifico en la papeleta electoral por si acaso este estuvo presente Dayan Rodríguez que es miembro de los grupos LGTBI ¿acaso no son seres humanos? ¿acaso no son seres humanos? lo que pasa es que en el Ecuador somos extremadamente conservadores y a veces y muy excluyentes a veces y voy a recoger una palabra del Papa Francisco entramos en la política del descarte en Colombia por ejemplo hay un trans que es rector de una universidad ¿tú crees que aquí lo pudiesen elegir? no somos incluyentes descartamos la otra vez me hace una entrevista un medio argentino ya hace bastante en este año en medio de la pandemia si no me equivoco fue y me hizo una pregunta un miembro de los grupos LGTBI me dijo si yo los iba a excluir en esa época yo ya estaba en plena pre-campaña llamemos así y yo le respondí oye tú eres tan ser humano como yo permíteme a la distancia abrazarte y ser solidario por la discriminación que ustedes tienen yo respeto las vidas y las libertades y cada uno escoge y toma sus propias decisiones por eso tenemos que descartar probablemente de nuestro discurso cotidiano o sustituir la palabra tolerancia por el reconocimiento que no es lo mismo muy buen punto Javier gracias por decirlo porque lo voy a tomar voy a tomar nota de aquello si es muy buen punto no lo había visto así muy buen punto muchas gracias Javier Carlos sabemos que debes estar rodeado de gente asesores que te llevan las agendas y que tienes que cumplir otro montón de cosas pero como hoy es miércoles 23 y hoy tenemos esta buena noticia ¿no? de que les está resultando les resulta porque la presión social vale imposible seguir haciéndonos trampa ¿no? en este proceso electoral así que te dejamos libres anda a cumplir tus otras obligaciones y que haya mucha suerte Carlos un abrazo querido Javier gracias por esta generosa invitación ya tendremos tiempo de reunirnos y seguir en estas tertulias te agradezco mucho Carlos la aceptación a esta invitación y saludos por casa un fuerte abrazo Carlos Rabajal en esta entrega de Palabra Suelta nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien chau y m 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 ¡Gracias!